Atención vecinos, llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con la mejor señal, los mejores canales y la mejor tecnología que no se afecta con el clima. ¿Qué esperas para disfrutar de esta nueva televisión? Suscríbase al 47 00 22 22. Recuerda, 47 00 22 22. Plus TV, el plus que te mereces.